Hemos tenido una reunión la semana pasada con el Intendente Fernández, con el Diputado Valentín Miranda y otros funcionarios del gobierno local. Estuvimos conversando sobre la posibilidad que la UNOVA, que es la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, empiece a tener actividades en la localidad, en el distrito de Trenquelauken. Sabemos que hay un polo científico-tecnológico desarrollado, con una impronta muy fuerte, y para eso viajamos. Fuimos junto a la Secretaria General de la Universidad, la Contadora Mariana Pasarello. Previamente el Intendente y el Diputado Miranda habían tenido una reunión con Daña Tabela, que es la Vice-Rectora de la Universidad, así que nos acercamos para conversar de estas posibilidades, analizar las alternativas de una posible oferta académica, una posible oferta de actividades de extensión universitaria, y eso la UNOVA lo enmarca en su programa de territorialización, que lo que busca es tratar de acercar la actividad, la formación académica y profesional a aquellas localidades, a aquellas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, que están dentro de la zona de influencia de la UNOVA. Nosotros tenemos una oferta académica muy diversificada. La universidad está organizada a partir de escuelas, que serían como las facultades. Tenemos la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas, la Escuela de Tecnología, que reúne a las carreras vinculadas a la informática, al diseño industrial, al diseño indumentario, a la ingeniería industrial, y la Escuela de Ciencias Naturales y Ambientales, donde ahí tenemos las carreras de agronomía, de genética, y las carreras de alimentos. Y lo que nosotros pretendemos es brindar, como hacemos en otras localidades, donde la universidad tiene centros de actividad universitaria, como la ciudad de Villegas, o Rojas, o General Viamonte, es ofrecer una oferta de tecnicaturas, que son carreras cortas, de rápida inserción laboral, que brindan la posibilidad de que el estudiante se gradúe y pueda tener, como te decía, una salida rápida laboral, pero que también pueda, en el caso que lo quisiera, continuar sus estudios articulando con carreras de grado que son afines a esas tecnicaturas, ya sean ingenierías o licenciaturas. Y en ese sentido, tenemos la propuesta de la tecnicatura en soporte informático, en mantenimiento industrial, en gestión de pymes, en gestión pública, en producción de alimentos, así que es una variada oferta. Estamos armándola, diseñándola, para que el correr de esta semana ya esté a disposición del municipio, y después, obviamente, analizaremos los alcances de los convenios, o costos, oportunidades de desarrollo, bueno, una serie de variables que son necesarias para concretar, ojalá se pueda lograr, el desembarco de la UNO en Trenkelauga.